¡Aplausos! A ver la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más en mi cuerpo, brilló la esperanza. La esperanza, que la esperanza, que el mismo solado, que el mismo solado. Ustedes me ayudan. Solamente una vez, y nada más. La esperanza, con la dulce y con el tal, renuncia a Dios. Y por todas, ese milagro realiza el proligio de amante. La esperanza, que la esperanza, que la esperanza, que el mismo solado. Un abrazo, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Y cuando es el milagro que avisa el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón